hola hola a todos cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo de conocimiento viajero y en el vídeo de hoy daremos una noticia en el cual pone a colombia como entre los 30 países con mayor gasto militar en el mundo sólo después de brasil colombia fue el segundo país de américa latina con mayor gasto militar más de 9.200 millones de dólares este fue un informe que se dio a conocer el lunes de esta semana el gasto militar mundial incluso subió un 2,6 en el 2020 hasta 1.98 billones de dólares a pesar de toda la crisis y la pandemia del coronavirus en este caso este estudio señala que colombia se encuentra en el puesto 26 entre los países con mayor gasto militar sabemos que eeuu es el principal país que se consolida aún como un gasto de más de 778 mil millones de dólares lo que equivale un 4,4 por ciento de su pip además este informe dio a conocer que países como brasil o rusia gastaron considerablemente menos de lo presupuestado inicialmente y otros países como chile o corea del sur recolocaron parte de lo destinado a gasto militar en políticas de respuesta a la pandemia esto además es un aumento del gasto estadounidense que supera a los nueve siguientes países que deben a la gran inversión en investigación y desarrollos en proyectos de arsenal nuclear y compra de armas a gran escala de segundo lugar está china con un gasto estimado de 252 mil millones de dólares que mantiene el segundo lugar y es una subida del 1,9 por ciento del pip y tenemos también países como india que es el tercer lugar con 72 mil millones de dólares y seguido por rusia con 61 mil millones de dólares reino unido con 59 mil seguido por los demás países que son arabia saudita alemania francia japón y corea del sur en cuanto a la región del caribe y américa central se mantuvo el mismo nivel méxico lidera la región con el número 33 en el mundo en cabeza esta lista con 6 mil 100 millones de dólares pero es un menos del 0,7 por ciento del su pip per cápita miran ustedes del gasto militar en colombia es necesario es justo que opinan ustedes los espero en los comentarios sabemos que colombia está próximo a adquirir nuevas aeronaves de combate además de eso eeuu hace poco regaló seis helicópteros esta inversión o gasto militar equivale al 3,6 por ciento del pib nacional que opinan ustedes déjenme los comentarios no olvides suscribirte darle like a este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo que estén bien